El tema de los niños que sufren abusos, que se ven obligados a abandonar sus países de origen por la miseria o la violencia, los que sufren explotación laboral o son víctimas de la guerra, ha emergido a la opinión pública y nos muestra la adversa realidad que vive y padece una parte de la infancia en el mundo. El discurso de que la niñez es el futuro de la humanidad pierde sentido cuando somos testigos de la situación por la que atraviesan miles de niños de Centroamérica y de México, que intentan llegar solos a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres o familiares, quienes son rechazados por las autoridades locales y federales de ese país. En lugar de comprender su situación para que reciban ayuda ante una evidente crisis humanitaria, los menores son repudiados de manera abierta por sectores estadounidenses que ven en ellos una amenaza y un peligro de seguridad, por lo que optan por enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México para aumentar la vigilancia e impedir su paso. El caso de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, fundadora de alberres conocidos como la Gran Familia, un lugar que durante décadas ha dado apoyo y sustento educativo a una gran cantidad de menores abandonados por su familia, es otro ejemplo de lo que ocurre con esa parte de los menores y jóvenes que viven en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Si bien este caso debe alarmarnos por las condiciones en las que vivían decenas de menores, también es una llamada de atención acerca del porvenir de los niños con pocos recursos económicos o que son abandonados a la caridad pública. El otro ejemplo trágico son los menores muertos por los ataques de Israel a los palestinos, víctimas de largo conflicto en la región de Gaza, que en cada nueva escalada cobra cientos de víctimas, muchos de ellos niños indefensos. El que la suerte y destino de miles de niños sea un problema que acapare nuestra atención, nos dice que estamos haciendo algo muy mal como sociedad, al crear condiciones que permiten estos graves casos de persecuciones, abusos, expulsiones y muertes infantiles. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política. Gracias. Gracias. Gracias.